Música Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En tu tonada que es mi guaira, que es mi sencilla alegre canto Me voy a la troubadour, a descargar la careta Me voy a la troubadour, a descargar la careta Para llegar a la meta, yo pipo un salamón Acabayabamos palmote Acabayabamos palmote Acabayabamos palmote Acabayabamos palmote Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En tu tonada que es mi guaira, que es mi sencilla alegre canto Soy guajiri caretero, y en el campo vivo bien Soy guajiri caretero, y en el campo vivo bien Porque el campo se le ve, más lindo que el mundo entero Acabayabamos palmote Acabayabamos palmote Acabayabamos palmote Música Música Salsa, brinare, salsa, ganye fechele, salsa, brinare, 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 salsa, br La salsa nueva, ni la ley, salsa African salsa, ni la ley, salsa Salsa, ni la ley, salsa Salsa, ni la ley, salsa Ganyi pekele, salsa Pekele, ni un yuwaya African salsa, ni la ley, la salsa La salsa, la salsa nueva, ni la ley, salsa Conjunto nuevo, salsa Baila bien, baila mi erimo African salsa, ni la ley, y madera Y madero, y madero nuevo Salsa, ni la ley, salsa Alto, camituma, voy, lanza Ni la ley, salsa Ven y ven, baila mi erimo nuevo Salsa, ni la ley, salsa Ganyi pekele Salsa, mi la ley, salsa Ganyi yule Salsa, mi la ley, salsa Goano, yo mi pekele Africa salsa, mi la ley, salsa Biba la salsa Salsa, mi la ley, salsa Biba la salsa Ganyi yule Ganyi yule Ganyi yule Ganyi yule Ganyi yule Ganyi yule